Oh my God, Manuel Turizo. Ay, tienes unos abdominales lindos, muy lindos, Gina. ¿Cuándo se los vistes? ¿Y él siempre está vestidito? Eh, Chusma Lady, por favor, enfócate. ¿Qué tienes hoy en Chusma Nuz? Ay, Enrique, deja que Gina y yo hablemos. Good morning, everybody. I am Chusma Lady. A continuación viene Chusma Nuz. Por supuesto, es viernes en las líneas abiertas. Puedes llamar desde ahora. Puedes hablar de lo que tú quieras. 844-937-3674. Y olvídense de la tiradera entre Cosculluela y Residente. Ahora llega una nueva tiradera entre Luis Fonsi y Diosdado Cabello en Venezuela. ¡No! Te traigo todos los detalles. Y no vas despacito. No, hay tremenda tiradera ahí. Prepárense. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Good morning, happy Friday. ¡Enrique Santos! A las 6.40 minutos te voy a regalar tus boletos para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. It's coming up at 6.40. Buenos días. ¿Qué tal, amigo Farro? Y estoy con el número uno, Enrique San... ¡Sangos! Música y entretenimiento. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. Y vamos todos, tiene a sobre. ¡Tottsdown! Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. ¡Y se va a escapar para el touchdown! Titans. Bills. Este lunes, 7 p.m. Tiempo del Este, en ESPN Deportes. Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente. Puede afectar tu calidad de sueño. Duerme bien antes de manejar. Pon atención a los signos de fatiga, como bostezos frecuentes, ojos pesados o visión borrosa. Deja de conducir cuando estés cansado. No manejes con sueño. Más info en FLHSMV.gov. Mensaje de la Patrulla de Carreteras de Florida, Oficina de Control de Vehículos Comerciales. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. United Healthcare ofrece planes para todas las edades y presupuestos. Ya sea que tengas... 72 30 y pico, o si... Estás retirado. Eres madre de 4. United Healthcare tiene opciones de bajo o ningún costo para adaptarse a los presupuestos y necesidades de todos. ¿Incluso un malabarista? Por supuesto. El acceso a la atención médica está más cerca de lo que crees con United Healthcare. Más información en UHC.com En Wendy's nos preguntamos cómo podríamos llevar el desayuno a otro nivel. Por eso creamos los nuevos Homestyle French Toast Sticks. Tan crispy, pero suaves y dulcecitos a la vez que nos quedaron perfectos. Elige un mejor desayuno. Elige Wendy's. En Wendy's participantes de Estados Unidos durante el horario del desayuno. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. En vivo, en The Sun, el 17 de septiembre, el tercer capítulo, Canelo contra Triple G. Para ganar la trilogía, rincores, tiempo de ajustar cuentas, controversia, brutalidad y hostilidad pura. Por la victoria, para la historia, por la trilogía. Canelo Álvarez vs. Jim Nadigdolovkin 3. 17 de septiembre, en vivo por The Sun. Paper View. Visita DACN.com En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre! ¡Hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a huir! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! ¡No podéis! Yo Extreme, me encanta esta mezcla. ¿Y tú que escuchas? Que nada te baje el ánimo, mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. ¡Alexiana! El abogado que tú necesitas. ¡Miami! ¡Llámame a mí! Tú noventa y cuatro nueve, número uno para Hedge de hoy, conectamos con nuestros amigos de Telemundo 51, buenos días, Fernando Girón, ¿cómo estás mi hermano? Hola Enrique, feliz porque llegó el viernes, imagínate. Qué rico, yes, y a ver, saludando a todos nuestros hermanos mexicanos, celebrando hoy oficialmente su independencia, aunque muchos comenzaron desde ayer. Fernando, oye mi hermano, esta mañana sé que tienes noticias que están en desarrollo, hablemos de la intensa búsqueda de dos fugitivos, ¿qué está pasando? Bueno Enrique, mira, ellos junto a un supuesto cómplice protagonizaron una peligrosa persecución policial, esto fue en el Turner Pike, vuelve a ocurrir, imagínate que en un momento de la fuga, los tres sospechosos se bajaron del carro y huyeron a pie, pero aún no lo lograron capturar, resulta que el carro era robado y fue utilizado para cometer varios crímenes. Oye, y un crimen grande también, una mujer de 27 años, arrestada y acusada de administrar, vamos a decir, un prostíbulo en Miami Gardens. Ay Dios mío, ¿qué pensará Chusma Lady de esto? Mira, resulta que se llama Lady Cabrera Gómez, según el reporte policial, escucha Chusma, mira, un desectivo encubierto, sacó una cita llamando un número de teléfono que figuraba en un sitio web para adultos, conocido por anunciar derechos de servicios sexuales. Cuando el señor llegó a la casa, la acusada lo llevó a una habitación para tener sexo con una mujer a cambio de 200 dólares. El policía pagó, pero luego la arrestó por varios cargos vinculados por la prostitución. ¿Qué te parece? Candela, mi hermano. Y Fernando, un grupo de niños que podría estar detrás de la destrucción de una casa de alquiler de Airbnb en Fort Lauderdale, o por esto es que Airbnb no permite, por ejemplo, parties, fiestas en las casas que rentan la gente. Sorprende, Enrique, porque son niños y niñas con un promedio de 10 años de edad. Asaltaron la casa, arrojaron a la piscina los muebles del patio y la parrilla. Dentro de la casa destruyeron los televisores. ¿Qué es esto? Hasta inundaron la propiedad. No, no. ¿Niños de 10 años? De 10 años, Enrique. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La compañía que administra el lugar denunció el caso a la fiscalía y ahora deciden si acusan o no a los menores. Esto de verdad, mira, se lo llevó quien lo trajo. Qué relajo, Dios mío. Fernando, que tengas buen fin de semana, mi hermano. Un abrazo, brother. Cuídate de Fiona. Somos tú, 94.9, el número uno para Hits de hoy. Recuerda que a las 7.40 minutos te puedes ganar mucho cash. Billete en el 5 para el cash a las 7.40 minutos. Luis Fonsi, no se pierde a Choose My Lady y escucha las noticias locas de Choose My News. Choose My News. En el show de Enrique Santos. Te lo dice Luis Fonsi. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. Y vamos todos. Tiene sobre. Touchdown. Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. Y se va a escapar para Touchdown. Titans. Bills. Este lunes 7 p.m. Tiempo del Este en ESPN Deportes. No. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. I've spent a lot of time recently thinking about a man I don't know much about. I don't know what he looked like. I don't know how old he was. I don't know where he was born or where he died. What I do know is his name. Richard. He was enslaved, and he was on Last Island in 1856. Last Island. Ile Dernière. Back then, they spoke French in southern Louisiana, and that island was about as far south as it got. Last Island was a resort, a place where everybody who was anybody went for the cool salt breeze. The wealthy of America's slavocracy would go there in the summer to have balls, parade down the promenade, relax. But behind their leisure was a hand of slave power that ran everything. I know a little bit more about the man who owned Richard. Thomas Mill was a Frenchman. He ran a sugar plantation out in the bayou. Mill took his family to their mansion on Last Island that summer. On August 9th, a Saturday night, they danced in a grand ball in a local hotel. But on Sunday, they looked out into the waves and felt the bracing winds approach. A storm was coming. The Last Island hurricane was a Category 4 storm when it hit. It's been called the first great storm in the recorded history of Louisiana. It seems like every generation has one. 1893, 1915, 1947. Each with their stories and their myths. Each with their Richards. The last big storm in New Orleans was Hurricane Betsy. 1965. And then, for 40 years, it was quiet. Katrina is turning into a monster of a sewer in the very big realm. No one seems to be taking responsibility. George Bush doesn't care about black people. From the Atlantic, I'm Van Newkirk. And this is Floodlines. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. A las 7 y 40, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar. Parte de hasta 20 mil dólares. El 5 pal cash. Yo Miami, I'm 305, Alexana. Aquí para servirle. Miami, Hialeah, Doral, Kendo, Las Agüesera. Miami Beach, Alexana. Tickets, DUI, Caso Criminal, Alexana. Miami, llámame a mí. Y llámame a mí. Ahora mismo si te quieres ganar los boletos para ver a Carlos Vives en concierto. 844, yes, Enrique. Me tienes que decir cuáles fueron las tres canciones que acabo de mezclar. DJ Extreme en la mezcla fuego y te gano los boletos para ver a Carlitos Vives. 844, yes, Enrique. Hello, buenos días. ¿Quién tenemos por aquí? Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo a Moisés. Moisés. Ah, veo que llamas de Hialeah, la ciudad que progresa. Sweet home Hialeah. Moisés, eres la llamada número 4. Dime cuáles fueron las tres canciones que acaba de mezclar DJ Extreme en la mezcla fuego. Perfecto, amigo. Las canciones fueron Danza Cuduro de Don Omar. Yes. Todo de Tide Rao. Yes. Y Morales de Gay Bobby. That's right. Oh, my God. Felicidades, Moisés. Gracias. Gracias a ti por escuchar. Turo 24.9, la número uno de Miami. Tú te acabas de ganar los boletos para ver a Carlos Vives el viernes 16 de diciembre en el Hard Rock Live en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood. Moisés, muchas felicidades, mi hermano. Muchas gracias, amigo. La verdad que muy contento de escucharlo siempre en las mañanas. Lastimosamente en mi país, Venezuela, no escuchábamos tanto la radio porque ya estamos muy limitados con eso. Entonces, bueno, estoy aquí en Estados Unidos. Le agarré otra vez amor a la radio. Gracias a ustedes, mi hermano. Bendiciones por el trabajo que hace. Moisés, gracias por esas lindas palabras. Bienvenido a la democracia, a Estados Unidos. Y qué bueno que aquí puedes disfrutar de la radio de nuevo y que nos prefieres escuchar a nosotros en la mañana de corazón. Te lo agradezco. I'm not going to cry. I'm not going to cry. I'm not going to cry. Oye, yo quiero mi café de Duncan que me está esperando. I got you. I got you. I hope they brought my favorite Bavarian cream. I really hope they brought Bavarian cream. It is 7.51. Good morning. Saludos para nuestros amigos de Duncan. Recuerda que hay 500 dólares para ti a las 8.40 minutos. El Cinco Pal Cash está montado en 500 dólares y te puedes ganar el billete a las 8.40 minutos. Buenos días. Este es el show de Enrique Santos. Enrique Santos aquí para contarles. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. Y vamos todos. Tiene sobre. Touchdown. Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. Y se va a escapar para el Touchdown. Titans. Bills. Este lunes 7 p.m. Tiempo del Este. En ESPN Deportes. United Health Care ofrece planes para todas las edades y presupuestos. Ya sea que tengas. Setenta y dos. Treinta y pico. O si. Estás retirado. Eres madre de cuatro. United Health Care tiene opciones de bajo o ningún costo para adaptarse a los presupuestos y necesidades de todos. ¿Incluso un malabarista? Por supuesto. El acceso a la atención médica está más cerca de lo que crees con United Health Care. Más información en UHC.com. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? ¿Estás pensando en el consumo de gasolina? Cambiar tu aceite con un aceite de calidad como Castrol Edge Full Synthetic puede ayudar a que tu tanque de combustible rinda más. Ahora obtén cinco cuartos con un filtro de aceite STP Extended Life por solo treinta y siete noventa y nueve. Consigue todo lo que necesitas en cualquiera de nuestras seis mil doscientas tiendas o en AutoZone.com. Get in the zone. AutoZone. Aplican restricciones. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado quince de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y el doble de Omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Egglandsbest.com para más información. ¡Ay, ya! Nos dejaron falso lógico por primera vez como niño. Oye, mañana es tu cumpleaños, piensa lo que vas a decir. ¿Qué animal? Fue con la película Balbuena de Nueva York. ¿Cuál? La Balbuena de Nueva York. ¿Balbuena? ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo te lo enseño, eso está en VHS. ¿Balbuena? ¿Por qué no fue con Shrek? ¡Oh, sí! ¡Fue Shrek! ¡Happy birthday, Harold! ¿Por qué no tiene cuello? Sigue opinando en las redes sociales. Esto va a seguir y el racismo va a seguir. Continuar, unfortunately. Orlando, muchas gracias por el cariño y a todos nuestros oyentes de Atlanta de Z157, número uno para Hits de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes de Atlanta. ¡Woo! Coming up next. Next. Próximo con Enrique Santos. Acuéntanos, ¿qué nos tienes en el Huacachi? Le ha llegado un arreglo de rosas rojas a Yaline, la más viral. ¡No! Pero le llenó la casa de rosas. Es lo que no sabemos. ¡Es Halloween! La está tratando de conquistar de nuevo. Y bueno, Cardi B soltó un billetazo para poner una cara bonita después de una metida de pata que hizo. Sí, pero inmediatamente después, por poco a la meta empresa, Gina nos trae los detalles a continuación. Good morning. ¡Enrique! ¡Quédate en donde está la música y el entretenimiento! Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to my friend Enrique Santos. FamU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales. Escucha sus podcasts del forum de radio. Y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. Y se va a escapar para el touchdown. Titans. Bills. Este lunes, 7 p.m. Tiempo del Este en ESPN Deportes. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte. LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. UnitedHealthcare ofrece planes para todas las edades y presupuestos. Ya sea que tengas. 72. 30 y pico. O si... Estás retirado. Eres madre de cuatro. UnitedHealthcare tiene opciones de bajo o ningún costo para adaptarse a los presupuestos y necesidades de todos. ¿Incluso un malabarista? Por supuesto. El acceso a la atención médica está más cerca de lo que crees con UnitedHealthcare. Más información en UHC.com. En Wendy's nos preguntamos cómo podríamos llevar el desayuno a otro nivel. Por eso creamos los nuevos Homestyle French Toast Sticks. Tan crispy, pero suaves y dulcecitos a la vez que nos quedaron perfectos. Elige un mejor desayuno. Elige Wendy's. En Wendy's participantes de Estados Unidos durante el horario del desayuno. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jem, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita Egglandsbest.com para más información. Introducing the Planet Fitness Guide to getting that post-workout glow. Step 1. What's your why? More epic energy? Better sleep? Blow off steam? Step 2. Join Planet Fitness for just $1 down and just $10 a month. And get moving with tons of equipment in our clean and spacious clubs. Step 3. Bask in that post-workout glow. Join Planet Fitness today. $1 down and just $10 a month. Deal extended through September 21st. Sign up today. See club for details. A las y cuarenta de esta hora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 20 mil dólares en Cinco Pad Cash. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexiana. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Yeah, llámame a mí ahora mismo. Enrique Santos al 844. Yes, Enrique, si te quieres llevar los boletos para ver a Prince Royce en concierto tonight at FTX Arena. Con tu 1-24-9, Prince Royce esta noche se presenta en su Classic Tour en el FTX Arena. Me tienes que decir cuáles fueron las tres canciones que mezcló DJ Extreme en la mezcla de fuego y te llevas los boletos. Vámonos a la ciudad que progresas. Ahí está Stacy. Stacy, buenos días. Eres la llamada número cuatro. Dime rápidamente cuáles fueron las tres canciones que escuchaste a Extreme mezclar en la mezcla de fuego. Oh, yeah. Ok, la primera como yo, Juan Luis Guerra. Boom, yes. La segunda era ¿Qué tengo que hacer? Omega and Daddy Yankee. Yeah. En persona, baila, baila, baila. No, no, no. La tercera fue la papaya de cuarenta lindas. You got it right, you got it right. Felicidades, Stacy. Oh, my God. Thank you. I love you guys. Oh, my God. We love you, too. Thank you, Stacy. Muchas gracias por escuchar el show de Enrique Santos. Have a beautiful weekend y disfruta el concierto de Prince Royce. Oye, sube las fotos ahí del concierto. Poma ahí, hashtag Enrique Santos, que te doy repost este fin de semana. Besitos. Disfruta. I so will. Thank you. Thank you for listening. Have a great time. Enjoy it. All right. Oye, óyeme, en la siguiente hora, a las nueve con cuarenta minutos, te voy a regalar los boletos para que estés con nosotros en nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. A las nueve con cuarenta minutos, te voy a regalar esos boletos para que estés con nosotros para ver a Farruko, a DJ Adoni, a Nicky Jam, a Jayco, a Becky G, a Mike Towers, Manuel Turizo. También recibiendo el iHeart Radio Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Eso viene en menos de una hora, a las nueve con cuarenta minutos, aquí en el show de Enrique Santos. Happy Friday y feliz independencia, México. ¡Eso! ¡Buenos días! Yo, what's up? It's the girl Becky G. Make sure you stay tuned. Locked here with my boy, Enrique. ¡Sangos! ¡Música! ¡FamU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes. Únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu. Mary. Educa. Aprende. Habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. ¡Y vamos todos! ¡Tienes hombres! ¡Tottsdown! Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. ¡Listos para el fútbol! ¡Y se va a escapar para el touchdown! Titans. Bills. Este lunes, 7 p.m. Tiempo del Este, en ESPN Deportes. Bienvenido a AutoZone. ¿Tu batería te está dando problemas? Empecemos con una prueba de batería gratis. Si necesitas una carga, nosotros te podemos ayudar. Y si es tiempo de una nueva, tenemos baterías para tu auto desde 69 en 99. Además, AutoZone es el único lugar donde encuentras baterías Duralaz Platinum con tecnología EFB y AGM. Por todo esto, somos el destino número uno para baterías. Afirmación basada en datos del MPD Group 2021. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Juvederm Collection, regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder. Con una presentación especial, cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award, Enrique Iglesias. Con la presentación de Farruko, Nicky Jem, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. La atención médica está más cerca de lo que crees con UnitedHealthcare. Más información en UHC.com. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y el doble de omega-3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita EgglandsBest.com para más información. ¡Enrique! Enrique Santos en las mañanas. ¡Es puro relajo! El propósito del divorcio fue porque ya, while I was cracking in the natural gas, otro tipo estaba haciendo lo mismo con mi ex. Oh my God. I'm confused, I'm confused. Sí, mis amigos me decían, en ese tiempo yo tenía, era un diesel F-150, pero era de la compañía y la compañía decía donde quiera, PENGAS, que yo originalmente vengo de Pensilvania. Pues lo que ella no se fijaba era que todo el mundo sabía que esa era mi troca y la veían en los moteles, la veían en otros sitios y me decían, mira, este, ¿tú no has visto a tu mujer? No, pues yo estaba trabajando. Mira, a tu mujer te encontraron por allá. Pues yo, feliz. Bueno, tremendo p***o fue el último en enterarme. Y ven acá, papi, ¿qué clase de camión es? ¿Era un Ford? Yes. No, a ti lo que te hace falta es el Dodge Ram con los cuernos. No, el Ford Taurus. El Ford Taurus. No, el Ford Taurus. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana visitando enriquesantos.com Pa' que me tome y me agarre y me azote. ¡Ah, what! La tortuga. Gracias, qué cosa más linda. ¿Qué es tu rima eso? Síganme en el Instagram Chusmanus, que tenga buen fin de semana. Producción, vamos, estamos lentos. Yusnavi, ¿qué pasa? Ay, Yusnavi, creo que no le mandaron... ¡Muy bien! ¡Muy bien! All right, ¿quieres convertir una apuesta pequeña en una ganancia grande? Con Same Game Parlay, The DraftKings Sportsbook, puedes ganar más dinero cuando combinas apuestas múltiples en un solo juego. Descarga la aplicación e inscríbete usando el código ENRIQUE. That's right, use code ENRIQUE y recibe una oferta especial. Aplica restricciones. Visita DraftKings.com diagonal Sportsbook para más detalles. DraftKings.com diagonal Sportsbook. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, mi gente linda. Le habla Yandel, la leyenda viviente y estás escuchando a Enrique Santos. No te despegues, la más dura, ¿ok? Fam Use Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. ¡Y van por todos! ¡Tienes hombre! ¡Tottsdown! Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. ¡Y se va a escapar para el Tottsdown! Titans Bills Este lunes 7 p.m. Tiempo del Este en ESPN Deportes. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. You know how right when you wake up, you start craving food but you're not entirely sure what you're wanting? Psst, it's McDonald's. The new crispy chicken biscuit to be exact. You want the one thing that's so crispy, so juicy and oh so tender sandwiched between two buttery flaky biscuits. You want the good stuff. And now you can mix and match two for $6 including the crispy chicken biscuit, sausage McMuffin with egg and sausage egg and cheese McGriddles. Ba-da-ba-ba-ba. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price. Nuestro iHeartRadio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. ¿Tiene usted un negocio? ¿Necesita dinero para comprar inventario, pagar empleados o crecer su negocio? En One Park Financial entendemos que obtener un préstamo bancario es frustrante y tardado y muchos negocios pequeños como el suyo son rechazados. Desde 2010, One Park Financial ha ayudado a miles de dueños de negocios como usted a obtener millones en financiamiento. En One Park Financial somos expertos en vincular empresas con financiadores y podemos obtener el financiamiento que requiere rápidamente. ¿Gana más de $7,500 al mes? ¿Su negocio tiene al menos tres meses? One Park Financial puede ayudarlo a calificar en minutos. Reciba de $5,000 a $500,000 en días aún sin crédito perfecto. La mayoría de nuestro personal es latino y nuestra casa matriz está en Miami. Puede hacer el trámite en español o inglés. Como prefiera aplique en línea en OneParkRadio.com o llame al 866-597-4627 866-597-4627 866-597-4627 Looking for that next binge-worthy podcast? iHeartRadio has something for everyone including our 2022 Webby Award winners. Check out the Best Limited Series winner the MLK Tapes which challenges the story you think you know. I am Kobe the Webby winner and People's Voice Award for sports. Multi-award winners Questlove Supreme Was I in a Cult? Plus Lolita The Laverne Cox Show and The Roxanne Gay Agenda. These 2022 Webby Award winners and countless others are available now on the free iHeartRadio app or at iHeartRadio.com The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Imagine you're walking down the street in New York City. As you walk you start to notice these posters. There's a picture of a drawing of a phone and a number. It's an apology. You step into a phone booth and dial. This is apology. Apology is not associated with the police or any other organization but rather is a way for you to tell people what you've done wrong and how you feel about it. Talk for as long as you want. Thank you. What would you apologize for? I'm a transit cop and I want to apologize to throw all the bums off my train. Mom, Dad, I'm real sorry. I don't love you. I'm sorry and I got my girlfriend correct. I'm sorry because I'm white and female and rich. This is the story of that phone line. For hitting my brother and not voting. I'm really not sorry. Terrorizing the website. Oh, Jesus. I am. This line shouldn't be for apologies. It should be for deranged, psychotic people. People are all crazy. I don't believe it. And the man at the other end. I'll just use the name Mr. Apology because that's the simplest thing. From Wondery, the makers of the Shrink Next Door and Jacked, comes the apology line. Basically, what I'm running amounts to a anonymous public confessional. What happens when you listen to the world's confessions over and over and over? The person who is running this service, I will find out who you are. I'm sorry, but I'm going to kill you. What's your name? Mr. Apology never told callers his real name. I have one question for your apology. When would you have dinner with me? But I knew his name because he was my husband. I'm tempted to say, yeah, sure, let's have dinner. Your dungeon or mine. I'm Marissa Bridge. For 15 years, I watched the apology line grow and I saw Mr. Apology unravel. I knew that this obsession was making their relationship difficult. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app, number one for music, radio and podcasts, all in one app. Gana tus entradas a nuestro iHeartRadio fiesta latina con Enrique Santos a las 9 y 40. Tú, 94.9. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana, escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. Y vamos todos bien a sobre. ¡Tottsdown! Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. ¡Y se va a escapar para el touchdown! Titans, Bills, este lunes 7 p.m. Tiempo del Este en ESPN Deportes. United Healthcare ofrece planes para todas las edades y presupuestos. Ya sea que tengas 72. 30 y pico o si... Estás retirado. Eres madre de cuatro. United Healthcare tiene opciones de bajo o ningún costo para adaptarse a los presupuestos y necesidades de todos. ¿Incluso un malabarista? Por supuesto. El acceso a la atención médica está más cerca de lo que crees con United Healthcare. Más información en UHC.com. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el corazón latino award Enrique Iglesias con la presentación de Parruco, Nicky Jam Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni Acompáñanos el sábado 15 de octubre Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection iHeart Radio Soundtrack Flashback Admit it, you tried to reenact the water and chair scene. You know you did. 1983's Flashdance was a movie but we remember the music more. Anyone else have Maniac by Michael Cimbello on their jogging playlist? Guilty. She's a maniac Maniac on the floor And she's dancing like she's never done For more great movie soundtrack hits check out Popcorn Radio on the iHeart Radio app. The free iHeart Radio app is number one for music, radio and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of hundreds of thousands of titles. Here's an iHeart Radio podcast preview. The only way I can describe it is blind panic, fear. The consulate basically said to me listen, what I would like you to do is put your passport in your bra pack your bags and head straight for the airport. Hello? I want to tell you the story of one of the wildest scams in history. A scam that's almost unbelievable when you understand the scope of it. It begins out of the blue with a random email or phone call and ends in utter confusion. This doesn't sound quite right. They're out 50k. The money has never hit our account. So, you know, what's gone wrong there? No, can you ask that to my finance? I will talk to her. This person is like a master impersonator. I'm not in China. I know you told me you're in London. I am in London, but now I'm currently, I'm in Stockholm. Having worked a couple of impersonation cases, it was immediately apparent that this was not, we weren't dealing with the same type of person, basically. Very smart. Multiple languages, master of accents, highly educated. Whoever does this is a genius. You know, somebody who's sort of a psychopath. This is a scam that spans the globe and boggles the mind. It's a story that sounds like a Hollywood movie. This deception is a mysterious figure known as and the scam artist is still at large. It was this criminal mastermind genius whose cons weren't just logistical, they were art. Chameleon, the incredible true story of the Hollywood con queen scam in our obsessive quest to end it. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio and podcasts all in one app. Tu 94.9 Tu 94.9 número uno para Hits de hoy. Gracias por tu sintonía. ¿Cómo te llamas? Manuela. Espérate, tu nombre es Manuela. Nadie te ha dicho una broma con ese nombre. Ay, sí, la mejor amiga del hombre. Ay, sorry, no puedo parar de reír. Tu 94.9 te trae este año a uno de los artistas más controvertidos del género urbano en español y lo dejará todo en el escenario más importante de la música y la cultura latina. ¿Qué está pasando mi gente? Y este farro y yo voy a estar en el iHeartRadio fiesta latina. Presentado por Juvederm Collection y junto a él Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni, Enrique Iglesias. Y tú tienes que estar ahí. 15 de octubre en el FTX Orina. Mejor conocido como el American Airlines Orina. Compra tus entradas en Ticketmaster.com. Fam Use Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana. Escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla. Todos están listos para el Monday Night Football. Derrick Henry y los Titans están demoliendo. Y vamos todos tiras sobre. Touchdown. Josh Allen y los Bills están cumpliendo con las expectativas. Listos para el fútbol. Y se va a escapar para Touchdown. Titans, Bills, este lunes 7pm Tiempo del Este en ESPN Deportes. Soy el abogado Antonio Nieves de Freeman Injury Law. Si estuvo lesionado en un accidente de carro, caída o resbalón, tenemos un equipo de abogados y asistentes hispanos y no pretendemos hablar español, lo hablamos. Nuestro trabajo es proveerle un buen servicio y que obtenga el dinero que se merece por las lesiones que sufrió en un accidente. Empezando con la investigación inicial, el monitoreo de su tratamiento médico, la negociación de sus cuentas médicas y la pelea con las compañías de seguro hasta que recuperamos todo el dinero que se merece por sus lesiones. llámenos a Freeman Injury Law al 561-999-999999 y recuerde, después de un accidente, no pierda tiempo y marque los 9, 561-999-999999. Freeman Injury Law, oficinas en Broward y Palm Beach. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. ¿Tiene usted un negocio? ¿Necesita dinero para comprar inventario, pagar empleados o crecer su negocio? En One Park Financial entendemos que obtener un préstamo bancario es frustrante y tardado y muchos negocios pequeños como el suyo son rechazados. Desde 2010, One Park Financial ha ayudado a miles de dueños de negocios como usted a obtener millones en financiamiento. En One Park Financial somos expertos en vincular empresas con financiadores y podemos obtener el financiamiento que requiere rápidamente. ¿Gana más de $7,500 al mes? ¿Su negocio tiene al menos tres meses? One Park Financial puede ayudarlo a calificar en minutos. Reciba de $5,000 a $500,000 en días aún sin crédito perfecto. La mayoría de nuestro personal es latino y nuestra casa matriz está en Miami. Puede hacer el trámite en español o inglés. Como prefiera, aplique en línea en OneParkRadio.com o llame al 866-597-4627. 866-597-4627. 866-597-4627. UnitedHealthcare offers coverage plans for all ages and budgets. So even if you're 25, 72, and if you're hunting for a job, newly retired, a mom of four, UnitedHealthcare has low-to-no-cost options designed to fit the budgets and needs of just about everyone. Even a 42-year-old aspiring balloon artist? Absolutely. Access to care may be closer than you think with UnitedHealthcare. Learn more at UHC.com. Macy's one-day sale starts tomorrow with great deals of the day to update your rotation. Like 40-50% off fall essentials and must-have styles for him and for her. 30-50% off the perfect shoes and bags to match and get 40% off your new favorite designer fragrances. Plus, get your order even faster when you pick up curbside, in-store, or get same-day delivery now at Macy's. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. Presentamos una oferta que no te podrás creer. Con Xfinity OPNs, Internet ilimitado con velocidad Gig y Wi-Fi supersónico. Con una tarifa de Internet garantizada por dos años sin contrato anual, todo por solo 50 dólares al mes. Al agregar Xfinity Mobbook es el nuevo combo supersónico de Xfinity. Vea es.xfinity.com diagonal gig. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Requiere pagos automáticos y facturación electrónica. Solo para nuevos clientes de Gigabit Internet. Xfinity Mobbook requiere Xfinity Internet postpago. Transmite cuatro meses tarifas regulares aplican a todos los equipos y servicios. iHeart Radio, Did You Know? Presented by iHeart Radio. You know what you're listening to right now. Did you know that at iHeart Radio one of our biggest pet peeves is dead air. That. You know, that pause you get between the songs when you're listening to a ball or playlist or the gaps in your soundtrack when you're trying to set the mood. It kills the energy. Destroys the vibe. See, at iHeart Radio we believe it's not just the music curation in your playlist that matters but also the music presentation. So we've spent years figuring out how to guarantee a flow that never stops. Smart music transitions that seamlessly bridge one song to the next when you listen to artist radio or playlists on iHeart Radio. So, we make sure the flow is never interrupted. It's just one of the ways that we try to make your music sound even better. Check it out for yourself. Tap on the playlist tab in the iHeart Radio app and find something you like or type in the name of your favorite artist and listen to the difference that gap-free smart transitions make to your music flow. And it's only on iHeart Radio. Number one for music, radio, and podcasting all in one app. iHeart Radio I wonder who that is, honey. Hugs with family. Grandma and grandpa's here! Get over here! Getting back to the moments we miss starts with getting informed. I miss you so much, grandpa. Get the latest info about COVID-19 vaccines at GetVaccineAnswers.org It's up to you. Brought to you by iHeart Radio and the Ad Council.